¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿No? ¿Qué pasa? Se equivocaron de charla entonces, si no son robotistas. ¿Quién ha hecho robots? Seguidores de línea. A ver, vamos a empezar con lo fácil. Seguidores de línea. A ver, por aquí. Muy bien. ¿Y quién ha hecho más algo diferente a un seguidor de línea y que no sea para una competencia? A ver, ¿quién ha hecho un robot industrial, por ejemplo? ¿No? ¿Un robot industrial, no? ¿O un robot así de hobby en la casa? No para tarea del profesor ni nada de eso. ¿Quién? Muy bien. Esos son los robotistas de verdad, ¿no? Los que dedican su tiempo allá a trabajar en eso. Así inicié yo también. Yo soy Ibrahim. Este es el Tutulbot. Vamos acá a estar trabajando los dos. Y venimos de Tede Robótica. Tede Robótica es una empresa acá en Colombia que trabajamos por el tema de educación en tecnología. Realmente nuestro enfoque es la educación, pero a la par de la educación, pues hay temas como de componentes de hardware, de software y de cosas que nosotros proveemos. Entonces, eso en principio. Ahora vamos a hablar acerca de la robótica de servicios. Esta charla tiene mucho que ver con la charla anterior, los que tuvieron la oportunidad de verlas. y si todo va bien, vamos a tener la oportunidad de ver unas demostraciones con el robot. Si todo va bien, ¿no? Normalmente este no trabaja fuera del laboratorio, como le pasa a muchos robots, ¿no? Y después de viajar en avión, fue su primera vez en avión, entonces puede que no funcione. Así que, vamos a verlo. Los temas que vamos a tratar es una transición. Vamos a ver cómo ha estado cambiando esto de la robótica. Ya muchos lo saben, existen robots industriales por todo lado, pero ahora vemos otra clase de robots. Robots sociales, robots de servicios, robots de juguete, robots de acompañamiento, etcétera, etcétera. Y esa es la introducción, porque después el objetivo de la charla es ver cómo ustedes pueden involucrarse en ese tema. A mí me interesa que los que salgan de acá, salgan a, ya que superaron la frontera del seguidor de línea, pues salgan a hacer robots un poco más complejos. Salgan a hacer robots como el Jack, que había por allí, ¿no? Y que salgan a hacer robots como otros que van a ver acá en los videos. Y que puedan enfocar su tema de la robótica hacia esas aplicaciones. Aprovechando algunas herramientas de software libre y hardware abierto que existen. Entonces, ese es mi objetivo. Si alguno de ustedes, dentro de un campus party, ya va a estar acá, al frente, haciendo su exposición sobre su robot, pues eso sería espectacular. Porque, pues yo también estuve allá sentado ya hace dos años. Y pues, ahí vamos, vamos superando las etapas, ¿no? Entonces, como lo decía, esto de la robótica industrial ya, digamos que está pasado de moda. Esto existe, imágenes como estas, existen también en Colombia. Si ustedes ven una ensambladora como General Motors, pues, ustedes podrían tomar una foto exactamente igual a esta. ¿Sí? Sin problema. Yo he estado allí, no me dejaron tomar la foto, pero esta me la copié en internet y es igualita. Entonces, esto no es lo que está de moda. Hacer robots de estos, digamos que además son aburridos. Y es fácil, porque estos robots no tienen que interactuar con las personas, no tienen que moverse. Sus ambientes son totalmente controlados. Como que todo pasa siempre en el mismo lugar, como un déjà vu. No hay nada fuera de control. Sin embargo, cuando nosotros tenemos robots, cuando tenemos robots que interactúan con el ser humano, las cosas ya cambian un poco. Ya todo el ambiente no está controlado. Si algo puede salir mal, saldrá. Todo está cambiando. Y finalmente, lo que nosotros queremos es llegar a eso. ¿Por qué? No sé si ustedes conozcan algunos de los títulos que hay ahí. ¿Sí? ¿Alguno de los conocen o no? ¿Qué dicen? Esos títulos que están allá son como el sueño de todo robotista. Este término ahora se está imponiendo. Isaac Asimov, hablaban ahora. Pues este Isaac Asimov tiene varios libros de los que están ahí. Luego hay otro muy importante que es Karol Capek. Y Karol Capek entonces también es un personaje muy importante. Y todo eso es ciencia ficción. Y la ciencia ficción siempre nos ha vendido una historia. No es que un robot industrial allá ensamblando carros. Ni que hay un robot aspirando la casa. Sino que la ciencia ficción nos ha vendido una historia en donde hay robots que trabajan con el ser humano. Hay un robot bastante famoso en estas historias que se llama Daniel. Y Daniel es un robot investigador y trabaja allá con el ser humano. Entonces, eso es lo que nos ha vendido la ciencia ficción. Y realmente, todos estamos inspirados por esto. Puede que nadie se haya leído un libro de estos. Pero igual se ven las películas. Y es una versión ahí resumida de los libros. Entonces, estamos inspirados por eso. Y queremos llegar a tener un robot que interactúe. Un robot que finalmente el sueño de todos es que no tengamos que hacer nada en la casa. Como cocinar, planchar, lavar. Ese sueño lo tuvo hace mucho tiempo un personaje que se inventó los supersónicos. Y ese sueño lo siguen teniendo muchas personas. Ese sueño lo tienen las personas que desarrollan este robot que se llama COSERO. Que es un robot de la Universidad Técnica de Berlín. Que participa en una competencia que es la RoboCup. Esa competencia es bastante importante en el tema de desarrollar robots de servicios. Entonces, aquí ya empezamos a separarnos de lo que es la robótica diferente a la industrial. Y también empezamos a hablar de la robótica de servicios como robots que van a ayudar al ser humano a desarrollar las tareas del día a día. Eso es lo que es la robótica de servicios. ¿Cuáles son las tareas del día a día? Pues las tareas domésticas. Son una de ellas. Un robot de servicios puede ser un bus que no tiene conductor. Existen. En Londres hay trenes que no tienen conductor. Eso es un robot de servicios. Un robot de servicios puede ser un robot que nos levante en un restaurante que lleve toda la losa, todos los platos sucios que los lleve a la cocina, autónomamente. Ese también es un robot de servicios. Entonces, eso es lo que denominamos la robótica de servicios. La idea sería que la robótica de servicios llegara hasta acá. ¿Quién ha visto la película esta? ¿Algunos? ¿No? ¿No la conocen? ¿Sí? Entonces, esta película, pues, trata de un robot, como muchos de los que nosotros nos imaginamos. Y este es un robot que ayuda en la vida diaria a las personas. Llega a un punto más allá de la robótica de servicios. No solo es un robot que hace las labores de la casa, cocina rico, etcétera, sino que además tiene una función de acompañamiento. Entonces, esos robots tienen unas características bien definidas y tienen que ver principalmente con la forma en que interactúan con las personas. El objetivo de estos robots es que estén en la vida diaria de las personas. Muchos de estos robots dicen, ah, bueno, pues, o los que los diseñan, dicen, si el robot debe estar en la vida diaria de las personas, entonces, el robot debe tener piernas. Probablemente es una de las características, pues, definidas para este tipo de robots. Sin embargo, esto de que los robots tengan piernas no es fácil. Entonces, dicen, no, pues, también es válido que tengan ruedas. Y la mayoría de robots de servicios que nosotros vemos más avanzados, pues, son robots que tienen ruedas porque se ahorran un problema, ¿no? Además de que hay muchos problemas, solo está el tema de que caminen. Después está el tema de que, pues, tengan una interacción con la persona, que le hable bonito, que de alguna forma sea familiar a lo que los seres humanos estamos acostumbrados. Después está todo el tema de la visión y la comunicación con el ser humano. Y después está todo el tema de la coordinación entre los actuadores, los brazos que tenga para tomar objetos, manipularlos. Entonces, hay muchos problemas y como que mucha gente dice, bueno, esto de caminar, pues, ahorrémonoslo y dejémonos a otra tarea. Entonces, eso es, básicamente, la robótica de servicios. Sobre este tema hay múltiples aplicaciones. Incluso, ya existen robots de servicios que yo puedo ir y comprármelo, ¿sí? Turtle Bots, como lo ven acá, o como lo llama un amigo, que es una aspiradora con Kinect. Pues, es un robot que uno se puede ir a comprarlo. Se puede ir a Falabella, no sé si acá en Medellín hay un Falabella. Uno va y se compra una aspiradora, lo lleva para la casa y lo pone a aspirar, ¿sí? Sin problema. Es un robot de servicios. Es un robot un poco no tan autónomo. Es un robot que cuando se le llene la bolsa de la basura, pues, yo tengo que ir a desocuparla manualmente. Él se queda quietico y ya no trabaja más. También yo puedo tener robots para limpiar la piscina. Esta tarea de limpiar la piscina, si hay un robot exitoso, yo creo que es ese. Porque la tarea de limpiar una piscina es bastante sencilla. Yo muchas veces he visto allá cuando era pequeño, antes de, cuando no me dejaban entrar a la piscina, me podía mirar allá quién la limpiaba y era bastante sencillo, ¿no? Simplemente era un palo debajo del agua con una aspiradora y la llevaban de un lado y la devolvían para el otro, ¿no? La llevaban para un lado, la devolvían para el otro. Entonces, definitivamente eso es una tarea sencilla de hacer por un robot. En una piscina normalmente cuando la limpian no hay nadie, no hay obstáculos, más fácil aún. Y bueno, hay grados de dificultad en términos de protecciones del agua, en términos de succión, etc. Pero ese también es un problema que ya está solucionado. Yo puedo comprarme un robot para limpiar la piscina y no necesito levantarme allá a sacarle todo el mugre. Y hay otras aplicaciones, estas ya de este lado ya no son robots comerciales, sino que son robots. Y seguramente muchos de los que han hablado ustedes, han escuchado de robótica estos días, es de investigación, ¿no? Como, mira, esto es lo que están investigando en tal lugar o lo que estamos investigando nosotros. Y estos son otros ejemplos de eso. Hay robots de entretenimiento, ya existen. Son un éxito además en algunas ferias, pues llevar robots para que hagan un show, ¿no? Y pueden publicitar una marca por la atención que llaman y entonces hayan la publicidad ya a tal marca, posicionamiento de marca. También hay robots interesantísimos como aquel, que son robots de teleservicio. Estos ya son un poco comerciales. Yo ya me puedo comprar un robot de teleservicio y entonces si estoy en Bogotá puedo hacerme una charla vía streaming allá teleoperando el robot. Y estoy acá en Medellín por medio de un avatar que sería un robot. Esto ya es comercial también, es un robot de servicios. Tiene aplicaciones muy interesantes como la que se ve allí. Y es la facultad de poder diagnosticar una persona que está retirada. Hay enfermedades para las cuales hay pocas personas que tienen esa especialización. El doctor en nefrología. Pueden haber pocos en un determinado país o incluso en otras especialidades pueden haber pocos en el mundo. El hecho de que esa persona pueda viajar, pues es un poco difícil. Pues simplemente lo que yo puedo tener es un robot de modo que el doctor, esté donde esté, pueda diagnosticar a la persona, pueda tomar signos vitales, pueda hablar con ella. Este es un tipo de robot que digamos, desde el punto de vista técnico no es difícil. También ya está solucionado. Eso es un poco lo que les voy a mostrar ahora por medio del Turtle Bot, la demostración que vamos a hacer. Y adicionalmente, pues existe el sueño de todos y es lo de siempre. El robot que puede hacer las tareas domésticas, ¿no? Como robotina, ya robotina moderna, sin delantal, probablemente eso ya no pegaría mucho. Y en eso trabajan unas personas muy fuerte, que es una competencia de la Robocopa. Yo les quiero mostrar unos videos para que vean el estado del arte de eso. Los que aspiran a comprarse un robot de estos, pues dos cosas, deben una buena y una mala noticia. La mala es que van a costar mucho dinero y la buena es que van a tener mucho tiempo para conseguir ustedes el dinero y comprarlo. Porque aún se va a demorar un poco, como lo van a ver acá en los videos. Bueno, creo que no puedo hablar mientras están viendo el video. El video vamos a ver una parte nomás y luego lo voy a cortar para comentar algunos temas. Gracias por ver el video. Bueno, esta es una primera demostración de lo que puede hacer un robot. ¿No? Cocinaba un pancake. En Colombia sería una arepa, ¿no? Sería algo parecido. Entonces, ya ustedes se dan cuenta de la capacidad que tiene, ¿no? No es muy buena realmente. Seguramente uno le va a dar mucha hambre hasta que esté el pancake listo. Sin embargo, ustedes ya pueden ver algunas características importantes ahí, ¿no? De lo que hablábamos de la coordinación. Y de otra cosa muy importante, y ustedes vieron una palabra ya que es lo que hay acá, que es un Kinect, y es la cantidad de aplicaciones que este dispositivo le ha dado al mundo, ¿no? Como ya no solo me conformo yo con poner tres sensores para seguir la línea, sino que ahora puedo tener toda la información del mundo que quiera. No solo la línea, sino puedo saber la profundidad, puedo saber cuántas personas hay, los lugares donde se encuentran. Bueno, incluso puedo saber si un pancake está por un lado o por el otro, como se pudieron ver, ¿no? Con una cámara termal yo puedo saber si le di la vuelta al pancake o no, con la temperatura de ese objeto. Simplemente con el uso de estos sensores RGBD, sensores que me dan la profundidad. Entonces, eso es una de las cosas que hay. Este robot se llama el PR2. El PR2 hace cosas también un poco diferentes a hacer pancakes. También puede hacer cosas más interesantes o que les pueden gustar. ...de diferentes beers que puedes elegir. Una vez que seleccionas la cerveza de tu escolta, puedes ponerla en el bolso de cerveza y luego seleccionas una locación de tu escolta para que el robot se mueva. Una vez que esas dos cosas se completan, simplemente clicas en el botón de cerveza y el robot viene a ti para enviar tu cerveza. En este proceso, el robot va a la entrada de la cerveza, detecta el handle de la cerveza y abre la cerveza, mira dentro de la cerveza y usa su cámara para detectar qué tipos de cerveza son disponibles. Si los cervezas que seleccionan no son disponibles, el robot informa que tu escolta no es disponible en este momento. O sea, el robot picks los cervezas que seleccionan de la cerveza, putslos en los cupholderos en la base de la cerveza y entregalos a la locación que seleccionan. Once the robot gets to this location, the robot waits for a face to appear in front of it. If your face appears, the robot looks directly at you and you know it's okay to take the beer. The robot won't release a beer unless it sees a face in front of it. We also got the robot. Bueno, es bueno que las personas tengan caras, ¿no? Si hay una persona sin cara y va a recoger la cerveza, no se la va a entregar, ¿no? Si escucharon, ¿no? El robot reconoce las caras cuando hay un objeto en frente de él y si detecta una persona, se la suelta. Ya ven que también puede servir cerveza. Esta aplicación en Campus Paris sería muy buena, ¿no? La gente aquí no se quiere desconectar allá del juego. Entonces, sería una buena aplicación. Este es un robot que, pues, es un robot de investigación. La palabra investigación va a aparecer por todo lado, ¿no? Es un robot que lo puede tener una universidad para desarrollar aplicaciones de este tipo. Y, pues, si puede coger una cerveza, seguramente va a poder generar muchas más aplicaciones, ¿no? Vamos a ver el último video, que ya es un robot diferente al PR2. Este se llama CO0, que es el robot de la Universidad Técnica de Berlín. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, otro ejemplo, ¿no? Es otro robot de investigación. Es una universidad. Y aquí, pues, van como las reflexiones de esta primera parte de la charla que tiene que ver con los robots de servicios y su estado del arte. Esto es en la RoboCup 2013, o sea, este año, que fue en Eddinghauer en Holanda. Como, si no estoy mal, fue en junio, algo así. O sea, esto es como lo último. Este fue el ganador de esa competencia. Entonces, por eso iba la pregunta del seguidor de línea, ¿no? Pues, la idea es que esas competencias uno podría llegar allá. Y la siguiente parte de la charla es cómo. Y, claro, si nos ponemos a ver, podemos estar muy lejos de llegar allá. Sin embargo, pues, alguien se preocupó por eso también. Y creo que es la oportunidad para aprovecharse de ese tema. Bueno, parece que no vamos bien aquí. Entonces, lo que alguien se aprovechó fue que dijo, bueno, pues, si todo el mundo está desarrollando aplicaciones de robótica, claro, la Universidad Técnica de Berlín va muy bien y de pronto el MIT va muy bien. Pero, pues, la pregunta sería, ¿cómo van los demás, no? Esto es un interés, quien se le ocurrió esto fue un interés mundial. ¿Cómo podemos lograr que el mundo desarrolle las aplicaciones de robótica que nosotros queremos en el futuro? ¿Sí? Si el mundo las debe hacer, pues, debe haber una forma en que el mundo se ponga al tanto de ello. O si no, pues, vamos a seguir viendo los mismos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no vamos a poder llegar a, bueno, ¿cómo será que con el Kinect puedo reconocer el sentido de la botella? Ustedes se vieron cuenta ahí lo importante que es eso para poder destaparla. Creo que era un punto muy importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, afortunadamente, pues, tenemos muchas herramientas actualmente. También las comentaban en charlas anteriores de software libre y de hardware abierto, que es la siguiente transición. Y, pues, esto ya no es solo para ver esos videos, sino para nosotros eventualmente llegar a hacer lo mismo, ¿sí? Como lo decía alguna persona, que los grandes artistas copian, ¿no? No fue Steve Jobs, lo ha hecho Picasso antes. Entonces, ese puede ser un primer paso para empezar a cortar esa distancia, ¿no? Todos vemos la brecha tecnológica. Pues, los encargados a cerrar esa brecha estamos acá. Y las herramientas que hay son bastante buenas. ¿Por qué? Pues, yo puedo tener herramientas de hardware abierto y software libre para robótica. Entonces, incluso hay una organización que se llama la Open Source Robotic Foundation, en donde dijeron, bueno, pues, esto es importante. No solo vamos a dejar que los líderes de ese mercado empiecen a desarrollar esa tecnología y luego la empiecen a trabajar. Además, porque es un tema de investigación, ¿no? Los quienes están creando esto son centros de investigación, es la academia. Porque si fuera por las empresas comerciales, pues, no lo harían. Y, de todas maneras, hay unas grandes oportunidades, igual, de crear negocios alrededor. Ya hay algunos negocios, en el mundo hay una explosión de empresas de robótica. Y en Colombia ya hay algunos negocios que trabajan sobre esto. Entonces, la robótica de Open Hardware tiene que ver mucho con el software libre y el hardware abierto. De cosas que se habla en Campus Party muchísimo, siempre, como el Linux, Ubuntu, máquinas, fedora, etcétera, etcétera. Los que les gusta Debian, o etcétera. Todas las distribuciones que puedan haber. Y también de otra palabrita que se ha metido en el Campus Party hace mucho y en todo lado, en la academia, que es Arduino, y Arduino, y Arduino, y Arduino, ¿no? Entonces, esto de la robótica Open Hardware, pues, tiene que ver con estas mismas palabras, ¿sí? Tiene que ver con integrar todas esas áreas de hardware y de software para aprovecharnos de ello, ¿no? La misma razón por la cual los sistemas operativos libres son tan famosos, tan populares, entre las personas que les gusta el tema y que quieren aprender, pues, es la accesibilidad, ¿no? Que yo puedo meterme allá y compilar un software, ¿no? Si no me funciona, lo compilo o le reinstalo el kernel o algo, le hago y funciona, ¿no? Lo importante para mí no es que eso funcione, lo importante es el proceso y todo lo que uno aprende en ese proceso. Igual en el hardware, ¿sí? En el hardware abierto es lo mismo. Entonces, ese es el llamado en temas de robótica. Un ejemplo de esas aplicaciones, pues, es válido decir igual que los dos robots que ustedes vieron, funcionan con software libre, ¿sí? Con plataformas de robótica abiertas para hacer robots de ese tipo. Para hacer robots bastante complejos, para reconocer objetos, para mirar su posición en el mundo, su localización en el mundo en 3D. Y una de las plataformas, pues, básicas también es esta que se llama el Turtle Bot. Que es una, digamos, lo del Arduino de la robótica abierta por, pues, sus facilidades y su accesibilidad. Sin embargo, les voy a poner una historia muy pequeña, porque, claro, y no quiero que digan, no, esto es la verraquera, ¿no? Sin embargo, hay opiniones divididas, como en todo, ¿no? Pues, si todos estudiamos de acuerdo, pues, ya estaríamos casados allá con Linux y no. Hay gente que dice, no, pues, esto no es así. Pues, quiero mostrarles estas dos opiniones muy rápidas para enmarcarlos en la actualidad de este tema. Hay robots, ¿la conoce alguien? ¿Sí? ¿No? Hay robots, pues, es la empresa esta que creó Rumba, que hoy lo compro en Falabella y me aspira a la casa, o que creó Escuba, que va y me barre, o que creó el Berro, que es el que limpia la piscina. Entonces, es una empresa que vende robots. Es como, digamos que, paradójicamente, en la película de Joe Robot también hay una empresa así, ¿no? Que es la grandota allá donde crean los robots como Sony. Pues, esta es esa empresa en el mundo. Es la empresa más avanzada comercialmente que vende robots. Y, por otro lado, está esta otra que se llama Willow Garage. También una empresa que desarrolla el PR2, que ya lo vieron ustedes haciendo muchas cosas, y el Turtle Bot. Y es quien desarrolla el sistema operativo de robótica, que es ROS, que es como el software en el cual ustedes, y es lo que yo hago, pues, podríamos entrar ahí para aprender de eso rápidamente y poner a andar un robot y cerrar esa brecha y lograr que un robot nuestro pueda ir y hacer un pancake, o ir y darle la vuelta a una arepa, ¿sí? Entonces, estas dos, pues, personalidades del mundo de la robótica tienen sus opiniones al respecto. Para hacer la historia corta, pues, no son opiniones diferentes a lo que puede pensar cualquier persona al respecto, ¿no? Claro, una opinión para una empresa es, si yo me pongo a liberar todo el código, pues, muy fácilmente los gigantes asiáticos, X empresa en Asia, tiene mucho dinero, se copia el código, se lo descarga a internet, así como podemos hacer nosotros, y listo, sacó robots, ¿no? Tiene mucho dinero, y listo, empezó a producirlos. Ese es un punto de vista. Pero, claro, otro punto de vista es la academia. Y realmente yo aquí vengo a hablar desde el punto de aprender, ¿sí? Finalmente esa es nuestra misión. Y es la oportunidad que nosotros tenemos de arrancar en ese tema, ¿sí? De cerrar la brecha, de poner a una aplicación, de ponerla a andar, de que funcione, y de que si no funciona, tengo que hacerle un poco de tweaks, y darle un poco de vueltas, pero al final logro funcionar y en ese proceso aprendo. Ese es el otro punto de vista. Entonces, pues, sobre esos dos puntos de vista, yo creo que es la oportunidad de nosotros de aprovecharnos. Yo siempre he visto, pues, un poco personalmente en que me puedo aprovechar de las cosas para aprender, ¿sí? Puedo tomar cosas para ir aprendiendo. Entonces, estos no son algunos ejemplos. Esto es otra historia ahí muy corta. En la competencia de ARPA, que es algo muy importante que hacen en competencias de robótica, de allí salió el Google Card y todo esto, pues, para el año 2013, en este año, el reto, todo el reto se manejaba sobre una plataforma de software libre también, ¿sí? Que es sobre el mismo sistema operativo de robots que vamos a hablar. Entonces, eso también le dice a uno un poco hacia dónde va el mundo. Eso también le dice un poco a uno que, muy probablemente, las aplicaciones del futuro de la robótica van a estar sobre ese tipo de software, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que están aprendiendo en los centros de investigación, en las universidades, que luego van a ser empresas de robótica, pues, están usando este tipo de software que está ahí detrás. Entonces, uno que nosotros trabajamos es el ROS, que es el Robotic Operating System. Entonces, es un sistema operativo de robots. Suena interesante, ¿no? Imagínense, un sistema operativo para robots. Eso es. Y luego hay otras librerías muy interesantes de OpenCV, PCL. PCL es porque ya nosotros no solo analizamos imágenes. Normalmente estamos acostumbrados a analizar imágenes. Tenemos una cámara, reconocemos rostros o reconocemos objetos. Pero para yo poder hacer esa coordinación del robot, el robot no le sirve una imagen en 2D. Le sirve una imagen tridimensional. Entonces, ya ahí lo que tenemos no son pixeles, sino se llaman puntos. Son nubes de puntos. En el mundo tridimensional, lo que yo tengo es que analizar esos puntos para encontrar los objetos. Entonces, hay librerías que también sirven para eso. Incluso, no solo vamos al tema del software, que es lo anterior, sino también podemos entrar al tema del hardware. Si yo quisiera hacerme un robot humanoide, parece que está muy cerca también del Valle Misterioso. Pues yo puedo imprimirme las partes, ¿no? Y esto de las impresoras 3D también ya está bastante en boga. Y entonces, puedo descargarme las partes de internet e imprimirlas. Entonces, hay una gran cantidad de recursos que empiezan a cerrar la brecha en términos de accesibilidad y disponibilidad de la información. Y el pasito que hay que dar, como ese salto que hay que dar, pues es en tener toda la información allí disponible y ponerla a hacer algo. Y sacar una aplicación de eso. Y lograr que el robot haga algo. Entonces, ahora vamos a, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir a una pequeña demostración de lo que tenemos acá. Entonces, como les decía, este Turtle Bot, pues es un robot, tiene un Kinect. Es como una plataforma básica para investigación en robótica de estos servicios que estamos hablando. Voy a lanzar unas aplicaciones para que todo nos funcione. Y lo primero que les quiero mostrar es el entorno de este tipo de aplicaciones a modo de demostración. Gracias. Bueno, tal vez no les pueda mostrar nada porque este computador no está andando. Entonces, el entorno, pues, en principio, y es algo bueno y malo, pues es una consola. Aquí tenemos una red con el robot. De las primeras cosas que voy a querer hacer es poder mover el robot remotamente. Son como este tipo de aplicaciones que hablábamos ahora, en donde podemos manipular el robot, teleoperarlo. Por ejemplo, a través de una red. En este caso, hay una red inalámbrica. Igual yo podría estar en internet y hacer lo mismo por una VPN. Ese tipo de cosas ya no tienen barreras. Puedo manipular computadores a través de redes. Y puedo lanzar una aplicación para hacer eso. Que es esta de acá. Gracias. 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 Bueno, entonces, la idea es que yo pueda manipular el robot remotamente cuando quiera. Vamos a ver, igual hay algo que no está muy bien. Entonces, yo podría moverlo, ¿no? Si yo estoy remotamente en otro lugar, pues hasta ahí muy bueno. Puedo darle las instrucciones y moverme. Aquí, pues, igual yo podría hacer una interfaz un poco más amigable para hacer este tipo de operaciones. Esa es una de las primeras cosas en los robots teleoperados, ¿no? Igual acá, yo, esto, solo estoy mostrando los demos, ¿no? Yo soy como el demo, el hombre demo. Solo hago los demos que vienen y ya. Sin embargo, estamos trabajando en cosas un poco más avanzadas para reconocer personas. Por ejemplo, este robot ahí funciona muy bien. Incluso si yo lo pusiera a hacer un mapa, funcionaría muy bien. Es el demo que viene. Pero, ¿qué pasa? Si yo lo pongo a navegar en el mapa dentro de Campus Party, ya no va a funcionar muy bien. Porque hay muchas personas, ¿no? Alrededor, las personas se mueven, hay muchos equipos. Entonces, esos son los algoritmos sobre los cuales uno ya empieza a trabajar. Si es como la frase también muy popular del mundo del software ahora, y es ir en hombros de gigantes. Es montarse sobre una cantidad de cosas que otras personas ya han hecho para empezar a solucionar mis propias aplicaciones. Entonces, esta es una de las primeras cosas. Y para que sea un robot teleoperado, yo debería estar viendo lo que está viendo el robot, ¿no? Entonces, vamos a lanzar esa aplicación. Vamos a lanzar una aplicación para ver la información de las cámaras. Y no solo que me dé la información en 2D, ¿no? Porque ustedes ven ahí un sensor de 3D. Entonces, que yo pueda saber la profundidad de los objetos. Pueda saber en dónde se encuentran ubicados. Y de esa misma forma actuar, ¿no? Esa es la forma como yo generaría un mapa. Y en el caso de las personas, yo tendría que poder detectar las personas, detectar los pies de las personas. Acá el sensor está para detectar los pies, ¿no? Si yo tuviera un robot como los que vimos allí, pues podría tener varios sensores de estos. Uno para que detecte los pies, para que no se estrelle contra los obstáculos mientras se está moviendo. Y luego otro para que pueda ver el rostro, poder reconocer las caras, poder reconocer los gestos, etc. Entonces, mientras se sigue abriendo la aplicación, lo siguiente que vamos a ver, ya son aplicaciones directamente, pues con el Kinect. Hay otro demo interesante que este sí va a funcionar seguro, que es el de seguir las personas. En la Robocopa del 2012, había una aplicación, era donde el robot iba de compras con el dueño, llamémoslo, ¿no? Y el robot lo que hacía era seguir la persona para que la persona fuera poniendo los objetos que iban en el supermercado comprando y los pusiera en el carrito de compras. Entonces, esas son otras aplicaciones que se pueden hacer, que, como les digo, son demos que ya están hechos, que yo puedo entrar al código y ir allá al primer if que hay para hacer eso. Puedo entrar a mirarlo porque ya puedo descargar todas las librerías para hacerlo. Esto no va bien por acá. Vamos a probar el otro demo. Bueno, este probablemente sí funcione. Este es el demo que les digo, ¿no? El robot puede seguir una persona, básicamente con el sensor. Igual es un demo que no está muy afinado, porque él no me va a reconocer a mí como tal, sino va a reconocer cualquier cosa que tenga enfrente. Probablemente. Siempre pasa, ¿no? Igual le ha pasado a Bill Gates. Bueno, se los voy a quedar reviendo. Luego van a poder ver el video, porque ahora no quiso. Vamos a volver a la charla. Vamos a volver a la charla. Vamos bien, ya han reaccionado al parecer a algo que está muy lento acá, pero no va. Entonces, volviendo a nuestra presentación, para terminar, de nuevo el mensaje. El mensaje es este. El mensaje son las oportunidades que hay para poder aprovecharse de esas herramientas. Y en términos de que, pues primero, no me tengo que piratear nada, sino lo tengo en internet ya disponible. El segundo, en que hay software. Por ejemplo, ustedes pueden descargarse de esta aplicación y si tienen un computador muy potente, no como aquel, sino como las máquinas que están acá para jugar, pueden tener un demo, un robot exactamente igual al PR2. A ese grandote que servía cerveza o daba vueltas a pancakes. Todo en un simulador en donde pueden aprender todos esos temas de robótica o incluso pueden hacer su propio robot. También pueden tener el Turtle Ball, el Pioneer y todos los robots de investigación que hay. Y no va a costar sino una buena máquina. Lo otro, que hay tutoriales. Esto se alimenta también de la comunidad y hay bastante información en línea para aprovecharse de ello. Y lo último, pues que si ustedes aspiran llegar allá a la Universidad Técnica de Berlín o al MIT, pues lo primero que les van a poner son este tipo de herramientas para que empiecen a desarrollar. Entonces, si ustedes se pueden ahorrar un poco ese proceso, pues va a ser buenísimo. Si ya llegan con algunos conocimientos allá, listos para ello. Esa es la presentación. Bueno, como les decía, el PR2, hay un simulador. Apenas abrió esto. Ya vamos a olvidarlo. Y vamos a la sesión de preguntas, si tienen alguna. Les agradezco mucho por estar acá y los invito a que se empiecen a meter en la historia de la robótica un poco diferente y empiecen a hacer aplicaciones y avanzar la brecha. Este tiene vida propiedad todavía. Ha empezado a cerrar esa brecha, pues que la debemos hacer entre todos. Y vamos con las preguntas. Entonces, voy a pasar el micrófono aquí. Buenas noches. Yo quisiera saber qué tan costoso podría llegar a ser desarrollar un proyecto de una buena envergadura utilizando este tipo de herramientas. Y si, digamos, acá tenemos ciertas facilidades para acceder al hardware necesario porque, pues, de todas formas, un simulador como que no va con la construcción de un robot como tal. Pues, no es costoso realmente. Por ejemplo, un Kinect, no sé, probablemente ustedes tengan uno en la casa. Vale 600 mil pesos o algo así. Tienen el Xbox ahí, se lo pueden hackear. Eso realmente no es una barrera tan grande. Y ya una plataforma, pues, el PR2 vale tal vez millones de dólares, pues, va a ser un poco difícil tenerlo. Pero ustedes pueden armar sus propias plataformas. Esta base que hay ahí, pues, no es más que un sistema diferencial que tiene algunos sensores como encoders. No es como un robot normal, sino ya tiene unos encoders para poder calcular su odometría. Y ustedes podrían hacer algo y poderlo conectar. Ustedes ven ahí que esto tiene un netbook, o sea, un computador. Correría en un computador normal. Incluso hay aplicaciones ahora que para, no sé, no sé hasta el punto de reconocer con el Kinect, pero funciona con un Raspberry. Un Raspberry vale 120 mil pesos. Entonces, no es realmente costoso en la medida, de acuerdo a lo que tú quieras hacer. La invitación es iniciar. Digamos que el simulador es una buena herramienta para iniciar. Tú puedes hacer simulaciones de mundos, puedes tomar información, puedes descargar incluso, se llaman ROSVAC, toda la información, por ejemplo, de lo que vería un robot en el MIT. Tú puedes descargártelo de internet y en la simulación va a ser exactamente lo mismo que ellos grabaron cuando el robot se estaba moviendo. ¿Sí? Y tú puedes empezar a simular con toda esa información y no te va a costar absolutamente nada. No sé si hay otra pregunta. Buenas noches. Quisiera saber, yo sé que el Kinect maneja el SDK. Pero entonces, pues, como es software abierto, quisiera saber qué software utilizan. Porque el SDK de Windows tiene código encriptado, el código que uno no puede usar. Entonces, ¿qué software utiliza usted? Bueno, acá ya hay unas, como unos enlaces con ROSVAC que utilizan el eFreeNode, algo así, si no estoy mal, se llama. Que ya son unas librerías que hicieron para Linux exclusivamente. Y luego ROSVAC utiliza esas librerías por Linux. Pero acá en este caso ninguno de los dos equipos está usando, pues, ninguna aplicación de Windows ni el SDK de Windows. Pero la librería esta que se usa, pues, igual está basada en esas mismas aplicaciones. Incluso esa misma librería funciona para Windows con OpenCV para hacer todo el reconocimiento. Buenas noches. Bueno, pues, quisiera saber qué otras librerías, aparte de OpenCV, utilizan para el reconocimiento de imágenes. Bueno, OpenCV es lo más famoso que hay, ¿sí? Además porque tiene un tiempo de investigación bastante alto. Yo realmente no he usado ninguna otra. Sé que existen muchas otras un poco más ilimitadas. También sé que si tú quieres hacer una aplicación seria, al final no vas a usar OpenCV, ¿sí? O sea, como que eso es una herramienta para iniciarse. Es como, si yo voy a hacer una aplicación de visión artificial, también puedo usar MATLAB. MATLAB tiene su toolbox de visión artificial. Y cuando ya todo me funcione, lo que voy a hacer es bajarlo de ahí y ir al grano directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tiempos de procesamiento de una librería como OpenCV son gigantes. En términos de una aplicación real no te van a servir. Pero sí te va a servir para probar y para, pues, sacar un prototipo que funcione. ¿Sí? Esto sería. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Entonces, pues, muchas gracias. Ah, aquí hay una. Buenas noches. Mi pregunta es más hacia el uso de este tipo de tecnología. ¿Cómo se ha manejado el tema, digamos, de protocolos de ética en estos temas? Porque, digamos, cuando se habla de robótica y se habla como de cosas como futuristas, siempre se habla de lo bueno. Pero, pues, la historia nos ha demostrado que se puede utilizar para cosas no tan buenas. Entonces, digamos, ¿cómo se maneja desde, o sea, y siendo un software libre, cómo se manejan esos protocolos de ética? Sí, es una excelente pregunta porque, claro, la accesibilidad. La verdad, si alguien en la Universidad Nacional de Colombia hace una aplicación para X cosa con unos fines muy buenos, pues, alguien en X otro lugar puede descargarse de eso mismo, pero lo ve con otra visión. Y, realmente, pues, la respuesta es que no hay control, ¿no? La red, y en teoría algunos la defendemos, debe ser una red libre. Y en medida en que haya libertad, la libertad para que sea buena y libre es de responsabilidad de las personas. Y, pues, mientras que las personas no tengan responsabilidad, va a ser casi imposible controlarlo. Sin embargo, pues, lo siempre es que a la medida en que hayan más aplicaciones de este tipo, por ejemplo, el año pasado o antepasado se lanzó el Google Card. O sea, que fue, y no fue el primer carro que andó solo, simplemente fue el que más le pusieron publicidad, porque esos ya habían carros que andaban solos. Luego, el estado de Nevada en Estados Unidos, donde quedan Las Vegas, que es como el estado más abierto a todo, pues, ellos ya tienen una legislación para que hayan carros autónomos. O sea, yo puedo comprarme ya un carro autónomo y solo puedo conducir en Nevada ahora mismo en el mundo. Ya crearon su legislación. Entonces, yo creo que en la medida de que estas aplicaciones empiezan a ser ya muy comerciales, igual se va a ir generando una legislación. Sin embargo, pues, la legislación no limita a que las personas hagan un mal uso del software. Mi punto de vista es que los problemas que nosotros vamos a tener con los robots no son en nada diferentes a los que tenemos entre los humanos. En términos legales, éticos, filosóficos, desde mi punto de vista son exactamente los mismos problemas. Solo que es como otro tipo de ser humano, porque eso es lo que queremos, que sea un tipo de ser humano, por lo tanto vamos a tener exactamente los mismos problemas. Bueno, una pregunta, el sistema operativo ROS, él tiene una serie de librerías ya implementadas, ¿cierto? Por ejemplo, hemos mencionado la de PCL, que es para el manejo de voxeles con el Kinect. ¿Qué otras librerías adicionales conoces a ROS, de pronto que estén fuera de la página, fuera de la plataforma, y que puedan ser integradas a ROS para el manejo de otro tipo de sensores o otro tipo de aplicaciones dentro del sistema operativo? Bueno, yo la verdad no sé qué cosas hayan por fuera. Lógicamente hay centros de investigación que desarrollan sus aplicaciones y pueden estar ahí montadas en el computador de una persona y ya. Pero normalmente se tiende a que eso se monte a la red, porque básicamente, por ejemplo, el sitio web de ROS es un wiki. Es totalmente colaborativo. La idea es que la misma gente vaya poniendo sus aplicaciones ahí. Hay para todo, digamos, hay librerías para hacer slam, para reconocer, hacer mapas, localización de robots móviles. Incluso esas mismas librerías sirven para hacer slam en UAVs, en los quadcopter que están muy de moda. Entonces, hay tipos de librerías para todo. Todo lo que vieron ahí de manipulación de los brazos robóticos, también existen las librerías para hacerlo. No sé si haya otro recurso más grande. Sí hay otras plataformas de robótica y también son abiertas. También las hay. Ahora no recuerdo los nombres. Hay otras tres. Incluso en Italia hay una que es bastante fuerte, que es la que usan allá. Pero a nivel mundial, pues la que más ha tenido de fusión es ROS. Listo, pues muchas gracias y esperamos ver sus aplicaciones en el futuro de robótica, de servicios y de todos los tipos de robots.